no me miren mi cara de cansada porque hoy sí me siento cansada ustedes saben muy bien que cuando ya uno termina el el día termina bien cansado pero así toca cuando nos gusta trabajar cuando nos gusta no estar aquí en la casa aburrida mirando que a quien le invento a quien le invento su vida me entienden ustedes me entienden saludos y bendiciones de todo mi corazón mis bendiciones son de mi corazón para ustedes así es que muchas gracias por estar aquí conmigo en este vídeo que les quiero grabar para saludarlos recuérdense que yo amo platicar con ustedes yo cada cuando no les grabo me desespero porque siento que mi mi gente los tengo abandonados y yo digo ay ahorita que llegamos a la casa los voy a saludar voy a grabarles un videíto ahí para que ustedes estén enterados de toda la situación como está porque ustedes se merecen saber la verdad ustedes se merecen saber la verdad y porque no así es que primeramente muchas gracias a todos por estarme apoyando muchas gracias por no dejarme muchas gracias porque ustedes si me demuestran que están conmigo en las buenas y en las malas y eso me hace más seguir aquí así como lo escuchan a mí me hace más seguir aquí para platicar con ustedes porque si fuera que ustedes no están conmigo entonces si yo me voy porque eso de que la gente ande hablando de uno que la gente lo ignore que cuando entras a un lugar seas aborrecida eso es lo más despreciable que puede haber pero ese no es mi caso ese no es mi caso y por eso me siento muy feliz para platicar con ustedes en todos los videos que yo quiera hacer porque yo me siento con mi conciencia limpia si ustedes supieron lo que pasó en el en vivo de caroline y lo digo así porque yo no voy a decir sobrenombres ni tampoco voy a estar diciendo en el en vivo aquel no 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 si ustedes se dieron cuenta lo que pasó en el en vivo de caroline yo lo acepto pero porque tengo todo mi derecho de defenderme y quién me va a callar a mí eso es lo que yo me pregunto después de que yo tengo mi razón quién me va a callar quién me va a callar y a mí no me importa que me traten de vieja chismosa a mí no me importa que me mencionen porque a mí nadie me va a callar así que me mandaron unos comentarios y pues le voy a responder a usted porque usted se tomó su tiempo para hacerme ese contarme eso y me vinieron a decir que la marina dice que estos no son mis carros porque mientras lo esté pagando no son míos entonces ahora le voy a responder yo a esta metida arrastrada que qué le importa así de fácil y de poquito qué te importa ese es mi problema si yo quiero tener cuatro carros cinco carros y si lo voy pagando y qué y qué toma fotos mira hasta adentro toma capturas esa es mi bronca y cuál es tu pedo yo puedo tener todos los carros que yo quiera con tal de irlos pagando bien me doy mi lujo porque te tienes que meter donde no te importa que la casa no es mía pero si la estoy pagando algún día va a ser mía y no ando rodando en carras en casas rodantes estoy en un solo lugar no le digo pues se mete donde no le importa esta mujer y por eso es que yo le he dicho le calle pero perfectamente la palabra de la vieja pendeja de Panamá que se mete donde no le importa y no es verdad pues y saben por qué estoy viendo para afuera porque hemos hecho un delivery de pollo campero y vieran qué riquísimo aquí preparan el pollo campero bien rico yo no sé si en todas partes pero aquí lo lo preparan que yo me como hasta cuatro piezas con papa ay ya me dio hambre pero lo estamos esperando ya casi viene el delivery entonces me pregunto yo ¿le importa a la marina que mis carros los esté pagando yo? ¿le importa? esa es la pregunta que yo me hago ¿qué te importa a ti? metida yo puedo tener todos los carros que yo quiera ¿y sabes cuál es mi orgullo? que son míos están a mi nombre y no ando de ray ni carro prestado y el resto a ti que te valga madre no seas metida que te dé vergüenza mejor porque me acaban de venir a contar que hay una persona que te está encarando por el producto y va a haber más gente que va a pelear por mí ¿sabes por qué? porque yo a ti no te hice nada te metiste conmigo injustamente a ofenderme y a hacerme memes ay que yo quise hacer el último intento pero que con la señora no se puede eso lo hubiera visto antes antes lo hubiera visto así es que si nunca te habías topado con una como yo la encontraste porque a mí no me vas a comprar con tu voz de locutor ay que yo la voy a ver porque voy a decir yo ay yo la voy a perdonar porque es menor de edad y porque yo soy más vieja que ella ay que yo la voy a ver porque me gusta como ella habla a la mierda eso lo hubieras visto antes y aprende que tu historia conmigo te quede de historia no te metas con personas que no conoces así es que aquí en este video te respondo que te importa si son míos o no los carros que te importa metida estás igual a la abogaducha no te digo que haces 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 gemela con ella pues haces par con la vieja esa otra metida yo pienso que si les gustan las mujeres se vienen de casar ustedes dos para que las dos pasen una cada una en computadora una cada una en su computadora investigando gente a mí me vale como te vuelvo a repetir en uno y en mil videos a mí me vale que me quieras investigar porque de mí no vas a encontrar pero lo que es nada porque yo he llevado en este país mi reputación limpia no vas a encontrar no vas a encontrar jamás porque primeramente anda dando un nombre que no es ya voy a hablar con don Pedro mejor que tenga cuidado porque le vas a investigar a la señora Rosa Rivera voy a hablar con don Pedro sabes que por ahí anda una mujer que le va a investigar a la esposa le voy a decir y le voy a mandar el nombre de tu canal para que te venga te venga a poner un copyright por el nombre si decís que cualquier persona puede demandar cualquier nombre entonces yo me voy a comunicar con la señora Rosa Rivera ya vas a ver mi gente saben que dijo la Marina que ella podía que sí que ella demandó que ella reportó ya ustedes lo vieron y que se puede reportar cualquier nombre ni ella sola se cree lo que habla la magia ni ella sola se cree esa magia a mí lo que me da es lástima de verdad que me da lástima porque ella solita calle en todas sus mentiras en todas sus mentiras calle y no me hagan que siga sacando más mentiras y recientes de antenoche mejor no me digan mejor no me hagan ay no mejor no me hagan que yo siga sacando así como lo escuchan a mí la Marina no me va a callar a mí la abogaducha nunca me ha callado a mí la vieja borracha nunca me ha callado y me va a venir a callar esta arrastrada ay Dios conmigo topaste conmigo topaste y yo que vos yo mejor enrollo mi cola y me voy como le decía la abogaducha así como le digo a la sovaca yo después de tanta cosa yo no estuviera aquí si yo tuviera si yo fuera esa mujer si yo fuera tu mujer metida yo ya no estuviera acá porque desde que mira cuál es tu derrota quieres que te diga una derrota la tuya Marina que nunca te imaginaste que los los la familia de Canadá volvieran a tener amistad conmigo primeramente y segundo con Stephanie y Don Luis esa es tu derrota más grande que te ha llevado di que no porque todos los que venían a insultar en el canal era Rodrigo todos los que venían a ofender allí ese era el profesor cualquier cosita que ya estaban ofendiendo en el canal ese era Rodrigo todo para ella eran ellos porque porque como esa es la vida de ella andar en canal en canal ofendiendo para ella todo todo los que venían a ofender en el canal eran los de Canadá los de Canadá todos les voy a mostrar algo y ahorita que moví la cámara ahorita que moví la cámara la vi y yo dije ya 10 de las quería mostrar una más de la de mi colección este acuérdense que esta es mi bodega donde estoy y yo aquí tengo todo en colección mis zapatos mi ropa y se la voy y voy hasta prender la luz para que la Marina revise cuánto cuesta esta cartera mira tomarle fotos Marina y revisar cuánto vale esta cartera mira mira como a ella le encanta le encanta investigar que investigue cuánto vale esta cartera pero eso no es todo mira como dijo la de Florida que las carteras de marca y originales venían en bolsa pues ya les encontré la primera en bolsa miren y no es solo la bolsa mira Marina para las fiestas que te vas tú con tu con tu mariscal Marín mira 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 muestra será que esta también la estoy pagando y va a ser mía algún día no mira mira muestra los orgullos se demuestran con hechos investiga cuánto cuesta ok y ya viste de quién es ya viste de quién es ya viste ya de quién es vamos a ver si se mira sin luz mira y ahorita que moví la cámara veo que para allá y saben mi gente linda porque las he las he colgado porque las tenía en sus bolsos y como son muchas carteras no las uso entonces se me estaba naciendo el pelo el material miren y yo le voy a contar ahorita una historia de la 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 de esta compañía la depresión es una enfermedad y vamos a desviar un poquito del tema después de decirle a esta que no sea metida que no se ande metiendo donde no le importa la otra rosadita ya la vieron ¿verdad? ya la esa ya la vieron ya se la mostré la vez pasada y yo les dije que tengo más y tengo más pero ya no les muestro porque hay gente en nuestros países que no tienen pero ni que comer y yo mostrándoles mis carteras no mejor entonces la depresión es una enfermedad dicen porque gracias a Dios a mí no me ha pegado todavía y ni le voy a dar oportunidad que se apodere de mí nunca dicen que la 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 creadora de esas carteras que se llamaba Kay Spey Spey en español es Katy Espada para hablarle en español se quitó la vida busquen la historia para no decírsela yo acá y esa cartera yo la tenía aguardada y como es solo como para fiestas de noche la he usado pocas veces para decirles así cuando llegue el delivery lo voy a cortar porque tengo hambre acabamos de venir de trabajar y cuando supe la historia que salió en la noticia que la mujer se quitó la vida por depresión por problemas ahora la guardo más y la tengo más de recuerdo loca loca ¿verdad? perdón mi sobrinito me va a tocar cortar entonces se quitó la vida la señora por problemas y por supuestamente problemas familiares y desde ahí yo la guardo como recuerdo porque tengo tres tengo tengo tres tengo una negrita y pero para que vean cómo es ¿quién quedó con todito esos millones? a saber pero qué triste porque eso pasó con la dueña de esa compañía esa marca Katy Espada y yo tengo guardo mi recuerdo tres carteras tengo entonces pues ahorita que moví la vi veo el brillo que me encanta me gusta el brillo de la cartera como yo que yo brillo y por eso es que a muchas les arde mi brillo y yo les digo pero para que no te quemes los lentes los ojos ponte lentes y sígueme mirando porque mi brillo te arde te quema porque aunque te esté quemando los ojos pero aquí estás aquí estás aunque digas que soy vieja chismosa metida vieja que vergüenza pero aquí estás y no me vas a callar así es que para no quitarles tanto tiempo yo les agradezco muchísimo por escucharme pero le decimos a la Marina que qué le importa si lo importante es que son mis carros y si mañana se me daña los llevo de regreso al dealer y me dan otro eso y qué así es que Marina seré la espina como le dije a la sovaca y le dije a la abogaducha y le dije a la de Florida seré la espina que llevarás en tu zapato mientras a mí me vengan a decir que estás hablando de mí yo sé que no voy a facturar contigo porque tú no existes eres el ser más despreciable que hay porque donde llegas todo el mundo le hace así si una no le hace llegó le hace otra porque así te lo ha ganado sos tan pendeja cámbiate el nombre en que sea imagínate que yo hasta de buena gente te estoy dando la idea que te cambié el nombre imagínate yo dándote ideas que te cambié el nombre más bruta yo pero no a ti te vale porque tú vienes con ese nombre desde hace años pasaste como moderadora de allá y sabes qué hacías tú como moderadora allá le ayudabas a hacer memes y por eso yo te dije no te inventes historias sobre mi persona porque vos vas a inventar yo no voy a inventar yo te voy a sacar la verdad y no es amenaza simplemente te advierto no te inventes historias sobre mi persona porque yo no voy a inventar ninguna historia lo que yo saque va a ser real así que vamos a dejar esto hasta aquí mi gente porque cuando yo suelto la lengua se me va a olvidar todo gracias a mis moderadores gracias por estarme esperando este día yo no les había podido grabar nada porque venimos llegando miren ahorita solo me quité el moñito y estoy solo me quité mi moñito que traía la colita y me lo extendí medio medio me peiné y dije voy a platicar un rato con mi gente y a usted que se ha quedado y no se ha ido y me viene a escuchar usted que está apoyando a esa mujer y no se ha ido y me viene a escuchar muchas gracias muchas gracias así que lo dejo hasta aquí muchísimas gracias yo muy contenta muy agradecida de estar aquí platicando con ustedes pero recuérdense que si ustedes se hacen un auto recordatorio yo tengo mis razones por defenderme de quien me venga a atacar porque nadie tiene por qué querer estar pisoteando a otro que no conoce gracias a todos mis moderadores por estar conmigo hasta el final y busquen cuánto cuesta esa cartera para los que les gusta ahí la de Tron también la hija de Tron Bianca o la esposa yo no sé quién puta es pero me gustó esa carterita investiguenla también cuánto vale gracias por estar conmigo hasta el final gracias a todos